¿Cuántas mujeres siéndoles infiel a su pareja y no se dan cuenta que el daño se lo hacen ella misma? ¿Cuántas mujeres pegándole los cachos sin estar preparada? Y ustedes ven que cuando ese hombre la descubre, entonces comienzan a llorar, salen la dobelita de moco instantáneamente y comienzan a dar de excusas. Y muchas de ellas tienen los ovarios de decirle, ¡Ay, mi amor, pero solo fue una vez y fue porque me sentía sola! Mira, soplapote, arracabaca, una infidelidad no tiene excusa, una infidelidad daña no solo al hombre, sino también los hijos y todo el matrimonio. Una infidelidad es algo bajo en que muchas personas no deberían caer. Ese hombre que tienes a tu lado o el que tenía porque acaba de perderlo, era un hombre bueno que te cuidaba y te valoraba. Quizás no era lo que tú deseabas, pero dentro de las posibilidades te daba todo lo que él podía. Hoy lo perdiste y lo grande del caso es que ni se queda el cuerno contigo, ni se queda tu marido. ¡Ay, ay, ay, querida! Y ahora, con las manos vacías, eso te lo dice esta rubia que sí sabe.